Música Como Nutrifértil estamos presentando las tres opciones de material que tenemos en las diferentes zonas y dándole un poco más de énfasis al tema de este material safriña que tenemos. Para nosotros es muy importante participar en esta feria porque podemos mostrarle al agricultor los diferentes materiales que tenemos y a la vez también mostrar las características y la bondad de los materiales. En este caso estamos mostrando los materiales, el Advanta, el ADB 93-39, el Safriña y el AGB 70-30 y todo eso complementado con el manejo de fertilización que nosotros recomendamos a los agricultores. En el caso del Advanta es un híbrido simple, ciclo intermedio, es con alto potencial de rendimiento y viene exigente en el tema de fertilización que a la vez responde excelente también. El Safriña es un material precoz, actualmente hemos cosechado aquí con agricultores grandes áreas considerables de 400-500 hectáreas y estamos con un promedio entre 110 a 115 quintales. En el Safriña es un material de la línea de Santa Elena, agroceres, procediente del Brasil. Para nosotros también es muy importante mostrarle a los agricultores nuestro aliado estratégico que tenemos, en este caso la empresa Yara, con lo cual nosotros presentamos los diferentes tipos de manejo de fertilización que tenemos con ellos para ser más productivos. Invitamos a todos los agricultores a personarse o a contactar directamente al asesor productivo de cada zona para que nosotros podamos presentarle todas las características y bondades de todos los materiales que tenemos y de los diferentes productos que tenemos para fertilización. Estamos participando con Nutrifértil en el Día del Maíz, tenemos una alianza comercial, entonces lo que hemos hecho en esta feria es proponerle soluciones integrales y paquetes tecnológicos para el cultivo del maíz al agricultor. En esta oportunidad Nutrifértil está trabajando y está mostrando la tecnología que tiene el Yarabera Midas, que es un nitrógeno más azufre, y como pueden ver ustedes este es un maíz safriña que ellos tienen, un maíz de 120 días y se puede apreciar la calidad del maíz, como también la fertilización que ha tenido, el paquete tecnológico en lo que es fertilizante. Nutrifértil es una empresa bastante proactiva, es una empresa líder en el mercado de los fertilizantes, tienen bastante llegada a los productores y permanentemente ellos andan participando en ferias, visitando las propiedades, presentando sus paquetes tecnológicos, entonces tenemos una alianza en la cual estamos muy contentos con Nutrifértil. Nutrifértil es una casa amiga a todos los agricultores, pueden dirigirse, pueden ir a visitarlos a ellos, prácticamente todos los técnicos de Nutrifértil son conocidos en el campo, y apeguense a ellos, ellos les van a dar todas las soluciones, los paquetes tecnológicos para el cultivo de maíz, con toda confianza. Entonces lo que yo les digo a los agricultores es, si tienen un problema nutricional, si necesitan semillas, porque esta semilla es de Nutrifértil, si tienen diferentes clases de maíz, con toda confianza, visítenlos a ellos y que ellos les van a dar las soluciones para su campo. Bueno.